Nos acompaña aquí en los estudios de Canal N la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez. ¿Cómo está congresista? Buenas noches. Buenas noches, señor Mario. Agradecer por el espacio. Y bueno, estamos acá a lo que usted disponga, en su sed. Muy bien. Bueno, usted ha saltado otra vez a la noticia en esta ocasión porque se ha conocido que realiza la venta de maquillajes, carteras, ollas y otros materiales, otros enseres, lo que fuese, a través del TikTok. Sí, permítame hacer la pregunta. Primero, yo entendía que los congresistas, aparte de la labor legislativa, podían ser profesores. Creo que no pueden dedicarse a otras actividades comerciales. Y segundo, digamos, ¿es una actividad que usted hacía desde antes de ser congresista? Bueno, respecto a lo que usted menciona, dejarle en claro más que toda la población de que Tania Ramírez, como congresista, al ver, ha realizado un TikTok diciendo, he ganado mi cartera, porque no es que yo venda carteras o ollas, como lo han mencionado. Es falso. Pero tampoco me avergonzaría si lo hiciera. Ya, entonces, ¿qué es lo que usted exactamente hace? Las carteras que menciona ahí mi TikTok y la mochilita, hay una ollita que sale, son premios que yo me he ganado, producto de unas ventas que he realizado de productos de maquillaje. O sea, lo que vende a través del TikTok es maquillaje. No vendo por el TikTok porque, la verdad, si usted revisa, no hay ninguna promoción de venta de esos productos. ¿Y cómo se entera de sus clientes? Sí, publiqué un premio que me había ganado. Bueno, esos premios que me había ganado, ¿no? Pero, efectivamente, si nos vamos al lado de que si yo vendo Oriflán, si vendo, es una línea cosmética. Y, bueno, este... ¿Y cómo promociona usted la venta de esos productos? Como ustedes podrán ver, no hay ningún TikTok promocionando el producto, pero sí cuando tengo, por ejemplo, ocasiones, ocasiones donde de repente estamos compartiendo alguna comida con personas ya sean del Congreso... ¿De viva voz usted invita a gente que conoce a que le compre estos productos? Le menciono, ¿no?, a las chicas, más que todas las chicas, ¿no?, que quién no utiliza en el Congreso de la República, o en una oficina de una señorita, de repente, un lápiz labial... ¿Ahí mismo en el Congreso usted vende maquillaje? No, 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 como usted mencionó en el Congreso. No, es que justamente con ellos a veces hacemos grupos de trabajo y al momento de compartir, cuando ya, pues, dejamos de hacer nuestras actividades, vamos a, de repente, compartir, ahí es el momento, creo, oportuno, mientras esperamos que nos sirvan, les digo, ¿no?, si les gustaría tener eso, o por medio del WhatsApp, y ya si desean, me lo piden, si no, no. ¿Esto lo hacía usted desde antes de ser congresista? Mira, desde mis... en realidad, creo que el emprendimiento en una persona no tiene edades. No, este emprendimiento en particular. Yo de 17 años he vendido, en aquella oportunidad, ESICA, que después vendí UNIC y así sucesivamente. Entonces, no es la primera vez que yo vendo esto. ¿Y este producto o estos productos que está vendiendo en esta ocasión, los vendía desde antes de ser congresista también? Estos, los de la línea. Estos actualmente no. No, eso es algo que le han propuesto... He vendido otras marcas. ...que le han propuesto una vez que usted ya había llegado al Congreso. Mira, en realidad, marcas hay un montón y tú eres el que decides con qué marca te quieres quedar o utilizar, ¿no? ¿Pero usted fue a pedirles a ellos que le ofrecieran la posibilidad de vender los productos o ellos vinieron a usted a pedirle que le hicieran? No, creo que el que necesita es el que busca, ¿no? Y yo opté por querer consumirlos y de paso, si alguien lo desea, puede también consumirlos. ¿Y no supone eso un conflicto, como le decía yo al principio, con aquellas actividades a las que puede dedicarse un Congreso? La única infracción que podría cometer es que si yo, siendo congresista de la República, le vendiera al Estado. Ahí sí lo sería cometiendo. No, eso sería un problema distinto. Pero entiendo que las actividades a las que se puede dedicar un congresista, aparte de la de ser congresista, puede ser profesor, sobre todo profesor universitario, entendemos, y puede ser ministro también, por supuesto. Exacto. Pero actividades comerciales, yo entiendo que no. En el artículo... Los abogados no siguen siendo abogados. En el artículo 92, es claro, menciona que nosotros, como congresistas, es a tiempo completo, le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas del funcionamiento del Congreso. O sea, si empezamos nuestras labores a las 8 de la mañana, actividades, sesiones, comisiones, y termina a 6 de la tarde, horarios, hora del funcionamiento del Congreso, posterior a ello yo puedo realizar otras actividades. ¿Y usted solamente hace estas ventas a partir de las 6 de la tarde? No, no es que me dedique todos los días. No, bueno, cuando las hace, puede ser la pregunta. Yo le he mencionado, esto no es un primer plano en mí, porque yo soy una congresista y mis principales actividades o funciones son legislar, fiscalizar, representar, esa es mi actividad principal. Esto es un tercer plano que yo misma consumo, y si alguien lo desea, también me lo puede pedir, como también lo puedo comprar por Internet sin necesidad de, de repente, pedírmelo a mí. Muy bien. Si hay algún problema, seguramente esto saltará a la Comisión de Ética del Congreso, y ahí verán si es que en efecto hay o no hay una falta. Y mire, mi estimado, y esto, como lo han mencionado, de que vender esto y lo otro, en nuestro país el emprendimiento no debe ser maltratado de esa forma. Miles de peruanos optan por esta manera, ¿no?, de de repente tener un ingreso adicional. Y yo lo veo y lo felicito a aquellas personas que hagan eso. Claro, pero es que es distinto eso en la situación de una persona que no está en un puesto de representación política, pues como si fuese un alcalde, digamos, que se dedicase simultáneamente a él. Pero es algo diferente, un alcalde es ejecutivo, él sí puede ejecutar, él tiene que darle a la población. Un concejal, entonces, ¿qué le parece? En cambio, perdón, en cambio nosotros como Congreso, la verdad, nosotros no manejamos presupuesto. No vamos a extendernos más en ese tema que no es fundamentalmente... Exacto, no es prioridad en estos tiempos de coyuntura política. Bueno, es importante, porque usted dice, en vez de fijarse en esto, deberían estar con las grabaciones del caso Villaverde y todo lo demás, pero la verdad es que no tiene que ser en vez, se puede hacer una cosa y la otra. El trabajo de fiscalización no es monográfico, fiscalizamos esto y en consecuencia no fiscalizamos todo lo otro, se fiscaliza todo. Sí, pero siempre y cuando sean acciones negativas, ¿no? Y yo, la verdad, emprender no le veo algo negativo. Bien, vayamos al plano netamente político. La señora Keiko Fujimori ha estado dando declaraciones políticas después de algún tiempo. Entendemos que eso se ha producido con ocasión de un viaje de ahí al norte para apoyar determinadas campañas. Sí, ha estado en Trujillo, según entendido. Nosotros como partido de Fuerza Popular y personalmente hemos sido bien claros desde un inicio. Con la designación desde su primer gabinete, hemos visto y todos hemos sido testigos de que sinceramente el señor presidente Castillo, que tenemos hoy en día, no ha tenido una misca de querer poder hacer algo o cambiar algo en nuestro país o al menos solucionar alguna problemática en nuestro país. Todas las designaciones que ha venido realizando hasta la fecha son con ánimo de querer destruir el país. No hay, ellos tienen una consigna clarísima y que nosotros no podemos hacernos los sordos, los ciegos o los múmeros. Nosotros, dice usted, los congresistas. La ciudadanía en general, porque nos estamos dirigiendo a todos los que nos están escuchando. Claro, pero digamos, los que tienen instrumentos en la mano más eficaces para reaccionar. Efectivamente, y acá sí hago un llamado al Parlamento, a quienes quizá tratan de blindar de una u otra forma, llamando gobernabilidad a un desgobierno. ¿Cómo puede ser posible que podamos ser cómplices de eso? Bueno, en este caso ellos, porque han querido sostener a este gobierno que la verdad ya no da para más. Usted tiene la impresión de que el clima ha cambiado en el Congreso y que lo que fueron 56 votos en el último intento de vacancia se ha incrementado ahora. La verdad, no podría afirmar el pensamiento de otra persona. No, pero tiene la impresión, está usted ahí toda la semana. Pero ya con todo lo que estamos viendo sería vergonzoso de su parte. Ha escuchado usted colegas suyos de otras bancadas que dicen, caramba, yo hasta ahora voté a favor, en contra de la vacancia. Que tomen una verdadera decisión y control político y pongamos de una vez por todas ya límite o final a este desgobierno, a esta incertidumbre. Porque la verdad, mi estimado Mario, el designar personas a que dirijan las carteras ministeriales de forma errónea o equivocada, lo único que está ocasionando es más incertidumbre en nuestro país, más problema, más conflicto y no vamos a encontrar solución. Pero la señora Fujimori, que era de quien hablábamos originalmente, ha dicho, bueno, si no hay votos para la vacancia o la acusación constitucional, que son dos cosas distintas, por supuesto, debería irse a un adelanto de elecciones. ¿Cómo puede irse un adelanto de elecciones si primero no renuncia el presidente o primero no se lo vaca? Bueno, lo que se ha mencionado es que en realidad debería renunciar, pero ya vemos que en esta persona que no entiende de nada, no va a poder pasar. Entonces, tendría que ser vacado constitucionalmente como le corresponde al Congreso. Tenemos la prorrogativa de poderlo hacer después de ver todo esto. Y estoy segura, y yo estoy completamente segura, que el Congreso ya es el momento de que tiene que tomar la decisión. ¿Usted cree que ya debería comenzar a correrse las firmas para una nueva moción de vacancia? Pero, por supuesto. ¿O están esperando de repente que el fiscal tenga que decir sí, efectivamente lo es? Ya se ha visto. No solamente con los videos o audios. Simplemente también con las personas que están a su alrededor de él, de los errores que vienen cometiendo. Y errores que se le ha dado oportunidad tras oportunidad para que corrija y no lo viene corrigiendo. Entonces, no hay ánimo de querer hacer algo por nuestro país. Pero, digamos, es importante conocer los instrumentos y es también importante hacer un tanteo de qué tan eficaces van a ser esos instrumentos en determinado momento. Por ejemplo, las marchas, que han sido varias y consecutivas, son un recurso que se ha ido gastando, porque ninguna ha tenido, digamos, una dimensión abrumadora. O sea, ciertamente tampoco la de este fin de semana. Por supuesto la gente tiene derecho a expresarse y a decir lo que piensa, pero cuatro o cinco marchas más y cada vez la gente estará menos animada a ir. ¿Puede pasar lo mismo o no con las mociones de vacancia presidencial? Porque ya sería una tercera y echarla adelante sin haberse puesto a contar los votos que con toda probabilidad, o con alguna probabilidad por lo menos, irían a favor de ella, sería sencillamente gastar una vez más ese recurso. Bueno, como lo he mencionado, yo confío en que en esa oportunidad ese recurso no sea una vez más, sino el oportuno, ya el momento para poder terminar con esta incertidumbre. Y bueno, que el presidente que ha jurado, ojo, ha jurado ante la Constitución, sea el primero en respetar y hacer respetar la ley. Él tiene que acudir al llamado del fiscal de la Nación a rendir sus declaraciones. Él tiene que dar el ejemplo como presidente de la República. ¿El esconderse o guardar silencio da motivos? Bueno, lo que ha hecho su defensa es presentar un recurso para tratar de amiglar. Pero qué lástima que, bueno, es su interpretación como defensor, porque el artículo 127 dice que el presidente no puede ser acusado. Pero el artículo 167 menciona que los altos mandatarios o funcionarios podemos ir a ser al llamado de un fiscal, de un juez. Entonces, hay que ser coherentes con nuestra defensa también. Este señor, bueno, yo entiendo que lo quiera defender a capa y espada, pero también tiene que reconocer y respetar la ley, ¿no? Bueno, el abogado cumple con su labor de abogado. De defender, así sea el delincuente o el corrupto. Bueno, no digo que ese sea el caso, pero efectivamente los abogados penalistas muchas veces a quienes defienden son personas que están con un problema penal, lo que no quiere decir que no tengan derecho a una defensa. El código penal procesal en el artículo 167 es clarísimo y eso debe tenerlo en cuenta el señor presidente. Él es el primero en ser llamado a que respete y haga respetar la Constitución. Mientras tanto, hay otros asuntos en el Congreso que tienen que ver con el Ejecutivo importantes. Se está corriendo una moción para censurar al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Bueno, exactamente, con firmas de renovación popular, avanza país, si no me equivoco. ¿Usted ha firmado? No, porque son interpelaciones. No, ya no hay interpelación. Perdón, claro, la censura. Bueno, sinceramente a este señor tenerlo como ministro o como premier ahora no merece una opinión, porque nunca debió ser ministro ni presidente del Consejo de Ministros. Pero, digamos, no puede sustraerse una opinión. Si usted le ha pedido a los ciudadanos el voto para representarlos, de pronto no puede haber una situación en la que dice, bueno, esto no merece una opinión, en consecuencia no pino. Ese señor no ha sido elegido de forma popular. No, pero usted sí, y usted sí, y usted tiene como función fiscalizar al Ejecutivo y evaluar a los ministros, porque por eso existe la institución de la interpelación y de la censura. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿por qué usted no se pronuncia? No sé si en un sentido o en el otro. Bueno, yo me estoy pronunciando en este momento, ese señor nunca debió ser ministro ni premier, porque es un hombre que lo único que expresa o da a conocer es resentimiento, odio, frustración. En consecuencia, ¿qué reacción debería merecer de parte del Congreso? Desde mi posición personal, porque no hemos coordinado esto en bancada, tengo que ser respetuosa de esto, no puedo jalar a todos, desde mi opinión personal, ya lo mencioné, rechazo las actitudes de este señor, y bueno, en consecuencia de llegarse a dar el caso, pues, se tendría que censurar a este señor, porque lo único que está creando... ¿Usted lo censuraría? Claro, lo censuraría, sin pensarlo dos veces, porque acá él no ha venido a pedir voto de confianza, se lo está censurando por un mal trabajo que esté ejerciendo, es cosa distinta. ¿Y esto no lo han abordado en recientes reuniones de bancada? No, 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 no ha sido abordado todavía. Quizá mañana que tenemos reunión, todos los martes. ¿Y esa reunión cuenta con la presencia de la señora Fujimori? Todas nuestras reuniones son con la presencia de nuestra presidenta del partido. Bueno, entonces imaginamos que la reunión de mañana va a abordar... A no ser que ella esté fuera de Lima, de repente en alguna actividad, pero la mayoría de reuniones contamos con su presencia, efectivamente. Sí, nos imaginamos que la reunión de mañana va a girar en torno a los temas que ella misma ha mencionado en estas declaraciones. Sí, nosotros, yo por ejemplo, soy muy respetuosa de la Constitución y la Constitución es clara. No menciona que si de ser vacado, renunciar y la señora Gina Boluarte que le sigue también pudiera ser inhabilitada y no pudiera ejercer, tiene que ser el presidente del Congreso quien tome la posición y este convocar a elecciones, pero no generales, sino elecciones presidenciales. Ese es otro asunto que se está discutiendo, por supuesto, hay puntos de vista de un lado y del otro, si debería incluir o no las elecciones parlamentarias, pero en lo particular, ¿usted estaría dispuesta a que las elecciones fuesen también parlamentarias? Si agotando todos los recursos constitucionales que tenemos, no se logra, como lo mencioné, sería sinceramente una decepción total que algunos parlamentarios sigan con la palabra por la gobernabilidad tenemos que apoyar, sinceramente, como lo ha mencionado nuestra presidenta, sería un sacrificio que haríamos por nuestro país, porque nosotros no podemos... Cuando dice usted a su presidenta, ¿se refiere a la presidenta del Congreso? Presidenta del partido. Del partido. Que hoy ha dado sus declaraciones. Sí, ¿ha escuchado a propósito de la presidenta del Congreso estos audios que han estado circulando hoy? Bueno, en este caso, los comentarios o audios que ella saque o tenga que decir, tendrá que responder ella misma, ¿no? Sí, bueno, pero, por ejemplo, para poner a alguien en la presidencia del Congreso, también votan los congresistas. Claro. No es cierto que usted sea completamente aséptico frente a lo que ocurre con la presidencia del Congreso. No, pero los audios son de ahorita, ¿no? De antes de haber sido elegida la señora Mari Carmen Alba. Entonces, ella tendrá que responder de sus acciones o palabras que ella saca, ¿no? ¿Usted no tiene una opinión al respecto? No, 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 no. Sinceramente, nosotros somos claros. Si dentro de los mecanismos constitucionales no procede lo que debe proceder, pues ya lo hemos mencionado, nuestra presidenta del partido ha sido clara, precisa y puntual en las decisiones que tendríamos que tomar. que ya sería, de repente, una de las decisiones que tendríamos como último recurso para hacerlo, ¿no? Porque no podemos continuar con esto. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué piensa usted del hecho de que no se permite el acceso de la prensa a las galerías y al hall de los pasos perdidos para hacer entrevistas? Mire, el tema de la prensa, yo saludo mucho las acciones, actitudes o oficios que viene realizando la prensa y que gracias a ustedes nosotros nos informamos. Por lo tanto, deberían estar, pero también tengo conocimiento de que ciertas instalaciones por el transcurso de las décadas que han pasado no estarían en adecuadas condiciones para que estuvieran. Pero, ojo, esperemos que esto se arregle lo más pronto posible y puedan estar como antes han estado. Es el más pronto posible y se ha venido extendiendo, ¿no? No, pero lo anterior ha sido por la pandemia y eso no lo pueden negar. No, sí, claro, pero la pandemia, digamos, dejó de estar en su momento de mayor gravedad hace ya meses al punto que la gente va a conciertos y va a restaurantes y a lugares donde hay tanta gente como en el Congreso y, sin embargo, el criterio es distinto. Si ha habido una celebración de Acción Popular en el Congreso con invitados y todo, que son personas que pueden tener los mismos problemas que los periodistas, se nota que hay un doble de rasero, ¿o no? Lamentablemente en ocasiones existe eso, ¿no? Como a veces en ministerios también he acudido y somos tres, pero ni siquiera tres podemos entrar, sino una sola persona. Y dejar algo en claro, mi estimado Mario, y a la prensa a través de este canal y a nuestro público que nos está viendo en este momento, Tania Ramírez es una congresista que sí trabaja, que tengo proyectos, que tengo leyes, que realizo mis funciones a cabalidad y que pueden seguirme lo que sea y lo que quiera, no tengo nada que esconder y siempre voy a llegar a donde me llamen porque no hay nada que esconder. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Hora y 30, era la congresista Tania Ramírez de la bancada de Fuerza Popular.